Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más acerca de alguno de mis autos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar uno versión Matchbox y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para un auto eléctrico que se sigue produciendo actualmente y se trata en esta ocasión de el Nissan Leaf versión Matchbox bueno, aquí pueden ver este hermoso auto eléctrico y bueno, como pueden ver, un poco de historia acerca de este auto este auto se está produciendo actualmente desde el año 2010 y bueno, este es el modelo de segunda generación, es decir, esta se produce desde el 2017 y bueno, y recordemos que el Nissan Leaf, recordemos que actualmente no solamente se produce en Japón sino también se produce en Estados Unidos y Reino Unido y además, este auto tiene, el motor de este auto, el motor eléctrico de este auto tiene una tiene una potencia de 80 kilowatts, es decir, de 109 caballos de fuerza y además, tiene un par máximo de 254 Nm de hecho, está electrónicamente limitada por la misma Nissan para que la autonomía sea más grande más duradera y también y también este auto, como todos los autos eléctricos de ahora, usa baterías de ion litio y bueno y además, el acrónimo LIV significa Living Environment Friendly Aforcable Family Car y eso, en inglés está traducido como Automóvil, familiar, líder y amigable con el ambiente y bueno y bueno, aquí pueden ver que el auto es precisamente de color blanco ah, y otra cosa los máximos competidores del Nissan Leaf son el BMW i3 y el Fiat 500 C bueno bueno, aquí pueden ver que el color que domina en este auto es el color blanco con el techo precisamente de cristal hecho con cristal polarizado bueno bueno, podemos ver que las ventanas tanto del parabrisa como de la trasera y las laterales también son transparente polarizada y bueno, tiene grabadas sus puertas y las chapas de esta misma bueno, podemos ver que tiene también sus espejos retrovisores su limpia parabrisas también podemos ver que en la parrilla está incrustada en la parrilla está incrustado el logotipo de Nissan y podemos ver que tiene pintadas sus luces tiene aquí una línea una línea curva debajo de la parrilla en color negro al igual que la misma bueno, las llantas son cromadas en color las llantas son cromadas en color gris en color plateado, no gris bueno, podemos ver que tiene su que, bueno, sus luces de freno son de color rojo como todos los vehículos como todos los vehículos de todo tipo tienen las luces de color rojo las luces posteriores bueno, podemos ver que dice el nombre el nombre LIV en la parte de arriba y en la placa matrícula o placa patente como quieran decirle también dice el nombre de este modelo también tiene el logo de Nissan y la frase Zero Emission que, bueno, en inglés quiere decir cero emisiones muy, muy bonito este auto y, bueno las ruedas se deslizan sin ningún problema y, bueno bueno, el modelo 100% recomendable para todos los fanáticos de la marca Matchbox y, bueno no solamente soy fanático de la Hot Wheels que, bueno es lo que normalmente he revisado hasta ahora sino que también soy fanático de la Matchbox y, bueno quiero decir que este auto lo compré en una tienda en Quintero mientras yo estaba ahí por Semana Santa y, bueno y me costó muy barato yo creo que entre 1000 y 2000 pesos me costó este auto y, bueno ahora esa ha sido mi recomendación como lo conseguí y, bueno ahora con esto me despido nos vemos en otro video comenten den me gusta y suscríbanse adiós camifuera chao vamos a ver